Ahora, comentarle que suspendieron, fíjese que suspendieron una orden de captura contra Javier Corral con todo este asunto que se ha hecho que el miércoles en la noche lo trataron de detener elementos de la Fiscalía General de Chihuahua y los de la Ciudad de México, los agentes intervinieron para que no se lo llevaran preso, entonces, o al menos detenido, ¿no? Entonces, pues, se hizo todo un escándalo porque ya señalaban a Ulises Lara, el titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como un defensor de la corrupción, ¿no? Que supuestamente Javier Corral, como gobernador de Chihuahua, implementó allá. Pero bueno, ahora ya una jueza le dio entrada a su recurso porque él se amparó, entonces, pues, suspendieron esta orden de captura contra Javier Corral Jurado. La información la tiene nuestro corresponsal allá en Chihuahua, Carlos Coria Rivas, a quien saludo con gusto. Carlos, adelante, buenos días. ¿Qué tal, Atalo? Muy buenos días. Te comento que mientras el exgobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral Jurado, acusa que hay una persecución política vengativa en su contra, anunció que obtuvo un amparo para no ser detenido por la Fiscalía Anticorrupción. Trascendió que la jueza Quinto de Distrito, el amparo de la Ciudad de México, Patricia Marcela Díez Cerda, suspendió temporalmente la orden de aprehensión en contra de Corral Jurado. Además, la funcionaria le fijó 120 mil pesos como garantía, mientras se decide en definitiva el amparo. La impartidora de justicia le concedió la suspensión provisional y fijó siete días hábiles para conceder o rechazar un amparo definitivo. No obstante, será hasta el 27 de septiembre que colegiadamente varios jueces decidirán en definitiva. La suspensión temporal fue conseguida luego que el pasado jueves, el exmandatario chihuahuense casi fue arrestado por policías de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, con una orden de aprehensión girada por un juez de dicho estado por un presunto peculado de poco más de 98 millones de pesos. Esta es la información que te tengo a talo. Muy bien, muchas gracias, Carlos Coria. Un saludo hasta Chihuahua. ¡Gracias!